Desgastamos en pista en la escondida de Bustamante Tamaulipas Como pueden ver, se hicieron las carreras, se vino el agüita Pero al final de cuentas, como quiera Aquí ahora sí, que poquita agua, no hace daño Al contrario, bendiciones del cielo Y siguen las carreras, se puso con ganas la pista Se quitó la tierra Y pues siguen las carreras, ahora sí que al 100% Pista escondida en el 273 Aniversario de Bustamante Tamaulipas Dios los bendiga mucho Y han rebusado y compartan, compartan este video ¡Aquí están! Se van a llevar 500 Y por ahí pasan las muchachas a venderle los numeritos Son del 1 al 14 y del 14 al 1 Mi hermano Luz, el Matamor Tamaulipas Mi hermano, el perro que anda detenido en otro lado Y toda la gente que está en Estados Unidos y aquí en México Gracias Hola nomás, ¿de dónde eres oiga? Yo soy de San José de Llano, de Miquiúana Tamaulipas Hoy nomás, miren, de Miquiúana también se vinieron por acá Bueno, pues ahorita nos vemos Para la raza de Tula Tamaulipas Para la cuadra de los compadres de Tanque Blanco ¡Arre cabrón! Ahí estamos Hoy nomás, dime nomás Casi soy bien chertito, güey Desde Jaumave, Tamaulipas Desde Jaumave, Tamaulipas Mira, miren, se me dejaron venir a las carreras, miren Bueno, pues ahorita nos vemos ¡Tacamos la cerca! ¡Aquí están! Que festejan con orgullo Su gente hace presidenta Que cambió la vida al pueblo Como yo, palo y fuerza Saludos para todos los primeros que están en el estado de Mississippi Y aquí nos estamos disfrutando de las carreras ¿De dónde son? ¿De dónde son? De Calabasillas De Calabasillas, miren, mamá Se dejaron venir hasta las carreras Y aquí estamos disfrutando de las carreras Aquí estamos con el eje de Calabasillas Que es el comisariado Aquí estamos los cuatro Muchos saludos a todos los primeros ¿Aquí para Omar Ortiz? Saludos Especialmente para mi primo Cruz Moreno Y todos mis primos Que por allá se encuentran Pues echándole chingazos a jalar Porque pues aquí está cabrón Muy bien, sí No hay más No hay más que jalar Bueno, Pancho Una, dos Sonriendo Bien contentos, bien ganados Gracias a Dios y a la bandida Que está bien puesta la pinche llega La tendríamos Que nos traigan muy, muy cachas Pero ya levantamos un poco Hoy nomás Y ganaron, compadito Sí, ganamos Gracias a Dios Acá también es mi compadito también Que se la jugó Capaz de la sierra Para toda mi gente aquí en Estados Unidos Toda mi gente en Oklahoma Y Texas Por allá estuvimos también trabajando Hoy nomás saluditos Buena Para toda la banda ¿De dónde es compadito? Aquí de las Aquí de las albercas ¿Y dónde dice los saludos? Saludos para Fort Payne, Alabama Hoy nomás Miren nomás Hasta Mero, Alabama Para toda la familia Contreras Bueno pues ahí están los saluditos Mi compadito Miren Pues disfrutando las carreras Es todo Y perdimos Ay pues Y que manden más Porque ya perdimos Los que nos mandaron Jajajajaja Ahorita nos vemos Dale ya está Saludos para los carnales Que están en la Tranta Yorja Para mi carnal Toño Para Meme Para el Tranta Yorja ¿De dónde eres compadito? ¿De la joya de Quiote? ¿De la joya de Quiote? ¿De la joya de Quiote? Aquí estamos bien al 100 Bien prendidos Como quiera Aquí estamos No pasa nada Bien Felices carnal Mucho gusto en saludarlos Publíquenlo Puro modelo Simón Aquí estamos carnal Puro rojas Pesada Puro rojas Puro rojas carnal Aquí estamos Un saludazo Un saludazo Para toda la raza La familia Aquí estamos La familia rojas Aquí estamos carnal Bien felices Mucho gusto en saludarlos Una moto ¿Cuándo ha dicho? ¿Qué nos decían? Calabasillas Los invitamos a los amigos El aniversario 26 de junio ¿Cuántos cumple? No sé de eso Pero es monta de toros Coleyadero Va a estar bueno Baile Nos esperamos A todos los amigos Bueno pues ahí vamos Un saludito Mira nomás Ante familia Vamos venir a las carreras ¿Desde donde nos acompaña? Matamoros Miquiwana Miquiwana Matamoros 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 Somos hermanos Por donde Matamoros Bueno bueno Vista nuevo Que quieren mojar No tengo Máquina en familia Loco Estás un lado Mis hermanas De Houston Tejas ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? Te iba cerradero Vamos hermanos Si ¿Estamos hermanos? Sí Somos hermanos Tres Dos Miquiwana Miquiwana cerradero por ahí mira pues bueno ahí quedamos con un saludito gracias muchas saludes a todos obrano este ahí cuídate yo sé que estás en Monterrey como quiera aquí andamos pues me gusta el borlote y a todo Daria y aquí andamos bien a todo Daria y cuídate por ahí donde andes tú y échale chingados al trabajo porque aquí está bien canejo hasta donde dijo en Monterrey Monterrey y Nuevo León mira nomás bueno pues ahí está el saludito cuídate sobrino como quiera ahí estamos y te invitamos ahora el 26 de junio ahí gracias a Dios nos pusimos de acuerdo a todo el ejido de Calabacillas y para el 26 hacer el aniversario del ejido y si eres gustoso y si puedes aquí te esperamos y ahí estamos saluditos hasta Monterrey en Nuevo León bueno pues ahorita vamos a seguirle a grabar todavía seguro que sí aquí es coronado bueno ese equipo es coronado ahí para los del grupo ah bueno vamos a ponerlo ahorita nadie águenle que cuadras son cuadras dos carnales dos carnales ¿desde dónde son? de Jamal de Tamaulipas de Jamal de Tamaulipas miren nomás bueno pues ahí va la foto ahí va la foto bueno y desde donde nos acompañan compañero de Tamaulipas viejote ahí en el municipio de Miquihuana pues desde Miquihuana ¿dónde se vinieron? al municipio de Tamaulipas ¿y cómo se lo están pasando? bien felices y gracias a Dios contentos ¡hasta el baile! 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 de carrera de caballos el macheto venga el tejano por allá venga les mandamos un saludo a la gente que estuvo aquí viendo sus videos sigue el bailongo aquí estamos con los gentes de Juan y Rogelio desde la pista a la escondida 273 aniversario de Tamaulipas ¡hasta el baile! ¡hasta el baile! ¡hasta el baile! ¡hasta el baile! ¡hasta la vacía!